Sí, una de las características al ser niños es que nos arriesgamos a treparnos a distancias casi imposibles ante los ojos de los papás. Imaginamos en nuestros juegos que somos pilotos del mejor avión. En la medida que crecemos, se hacen visibles los miedos o frustraciones que se burlan de mis gustos, de mi cuerpo, hasta de la manera que considero el mundo y sin decir que las cosas, a veces, no mejoran cuando ingresamos al mundo en la vida. Entonces, nos empieza a conquistar el capitalismo o simplemente el conformismo para dejar a un lado el sueño que teníamos cuando éramos niños. Cuando solo quería conquistar mi felicidad, mi profesión. ¿Y de qué manera? Dado que la idea que rodeaba mi mente y mi corazón no es una apreciación para el mundo real, es una argumentación, una lucha constante, una apuesta sustentada por procesos normativos, es, un bueno, un riesgo, una incertidumbre en mi vida, que se resume en ser emprendedor. Esta es la invitación del espacio académico Creatividad Empresarial 100% Virtual, en el cual se ahondarán en aspectos personales, perspectivas generales, proyección de ideas de negocio y demás contenido relacionado con las exigencias del siglo XXI. Todo en tres unidades. El único requisito es leer, argumentar y soñar. ¡Suscríbete al canal!